En el raíl izquierdo Itzi, espera Itzi la llegada de Aida Esteve, la pone Aida Esteve, Gabinúnez se da la vuelta, ¡gol! Apenas unos segundos, apenas unos minutos dentro de la cancha y la brasileña decide que va a marcar su octava diana de este curso de esa forma, cómo se dio la vuelta, cómo dejó atrás a la defensora.